¿Qué tan seguido estás como tratando de ver cómo decirles las cosas a tus hijos? Y lo pregunto porque a mí me lo preguntan todo el tiempo. Calinda, ¿cómo manejas el hecho de que quieres espacio personal con tus hijos? ¿Cómo les dices que quieres meditar? ¿Cómo te escondes o cómo evitas que se den cuenta cuando estás teniendo una crisis personal? Me estoy separando y no quiero que mis hijos sepan, ¿no? Y está como esta creencia extraña de que tenemos que ser esta máxima autoridad que nunca se equivoca, que nunca tiene conflicto, que nunca tiene un mal día porque somos el ejemplo para nuestros hijos. Y la verdad, la verdad, la verdad, he sido mamá por un rato y por lo menos a mí eso no me está funcionando. Mis hijos ni son tontos, ni quiero que crezcan pensando que soy perfecta, ni necesito que me pongan en un pedestal. Y tampoco quiero que crezcan con el ejemplo de que a las otras personas nunca les pasa nada, porque no es real y porque a todos nos pasan cosas. Todos pasamos por procesos, todos tenemos momentos, todos tenemos necesidades y dudas y cuestiones y cosas que suceden dentro. Y está chafísima que tengan como esa idea de que como a sus papás nunca les pasa nada, ellos están mal o quizá no deberían decirnos porque nosotros no vamos a saber, porque nosotros nunca nos equivocamos y nunca nos pasa nada. Nosotros con nuestros hijos hemos sido súper abiertos, yo he sido muy, muy abierta con ellos, tanto sobre mis depresiones, mis procesos de ansiedad, también, o sea, las cosas así grandes que les estoy platicando y las he manejado con muchísima naturalidad, como que mamá, ¿qué tienes? Hoy no me siento bien, amor. Hoy es un día en donde están pasando cosas en mi cuerpo o mi mente me está ganando y me siento un poco irritable, me siento un poco fuera de centro y ahorita no estoy pudiendo muy bien. Claro, son cosas enormes, ¿no? Y como que dependiendo de la edad que tengan los niños, creo que puedes tener esa comunicación con ellos. Pero también en las cosas pequeñas, no les decimos las cosas, o sea, es rarísimo, viven en nuestra casa, queremos tener una relación de confianza, pero ¿cómo la van a tener si es nada más unidireccional? Queremos que ellos nos cuenten todo a nosotros y nosotros no todo a ellos. Que si tenemos que contarles todo y ser honestas en todo, todo el tiempo, no, no creo, porque una cosa es como tu intimidad y tu vida adulta, pero otra cosa es que no son tontos y saben cuando algo está pasando, saben cuando estás triste, saben que algo está tenso, saben que algo te angustia o que quizá no tienes buen ánimo, entonces es mejor simplemente decirlo. Y esto hablando de las cosas grandes de la vida, pero también hay cosas como muy simples, así de, mamá, ¿no te cae bien fulanito? No, mi amor, claro que me cae bien, claro, no, somos súper amigas. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que estás dando, sin decirlo verbalmente, es, miento. Está bien mentir. Entonces, yo propongo que empecemos como a mostrarnos un poco más como humanos y a que sea como más de ir y venir esa relación, así de fácil. A mí me gustaría hacer esto el fin de semana. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo negociamos? O, siento que últimamente hemos estado haciendo muchísimas cosas por ti y que estoy como un poquito necesitando como de cultivarme yo. ¿Qué te parece si llegamos a este trato? Hacemos esto por ti el sábado y esto por mí el domingo. O, a mamá le funciona muy bien y es muy importante que haga yoga o que tenga 10 minutos al día sola. ¿Cómo le hacemos? O sea, podrán ser esos 10 minutos en lo que tú juegas con tus aparatos o podrán ser 10 minutos de esto y luego 10 minutos hacemos algo juntos y que empiece a haber un diálogo, que no sea a través de manipulaciones y mentiras y entonces no te dije, pero te resiento y entonces quiero tu confianza, pero yo no confío en ti tampoco. Y, por supuesto que no soy experta en el tema, solamente les comparto mi experiencia y la manera en la que lo vivimos en nuestra casa, la relación con nuestros hijos y se los digo porque me preguntan y entonces aprovecho y respondo muchas cosas al mismo tiempo, pero bueno, así es como lo hacemos por aquí. Y tan tan. Gracias. 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 Gracias.